Música Hombre no, por aquí muy bien, la comunidad pues se porta bien, no tenemos problemáticas así de orden público ni nada de esas cosas. Y pues no sé, ustedes ya me dirán, me preguntarán de qué vamos a hablar. Sí señor, claro que sí. Bueno, ¿tiene noción más o menos cuántas casitas, cuántos habitantes tienen ustedes acá en este sector? Sí, nosotros aquí tenemos aproximadamente 65 viviendas, 65 viviendas que son más o menos 210 personas aproximadamente en el barrio. Barrio Nueva Esperanza, oficialmente se denomina así, pero la gente le conoce como la tierra del olvido. Como la tierra del olvido, ya usted va a un taxista o las personas que transportan el moto, lléganme a la tierra del olvido y ya automáticamente ya saben dónde queda. Bueno, ¿este barrio tiene entrada por ese sector de Prado Norte, cierto? No. ¿Y salida o solo tiene una entrada? Este sector no tiene sino una sola entrada que es por el Jardín Infantil Marta, que esa es la carrera 13 Norte con calle 17, ahí es la entrada para este sector. Y es la única salida también. Y es la única entrada y salida, no tiene más salida, únicamente por donde se entra se sale. Bueno, Javier, hablemos de problemáticas. De pronto, ¿qué tienen acá? Vemos calles sin pavimentar, es complejo de pronto que la administración municipal llegue a pavimentarlas en esta administración. ¿Qué han hablado con el alcalde? ¿Qué otras situaciones tienen? Me comentaba extra micrófono el tema del cableado de energía y la legalización también de acueductos. A ver, sí, es un poquito complicado el tema pues de pavimentar las vías, porque pues este sector en ese momento no se presta porque no tiene la infraestructura de alcantarillado, acueducto y eso, entonces en ese momentico es complicado. Bueno, otro temita es con la cuestión de la infraestructura de la energía. Como ustedes pueden ver y evidenciar, son cuerdas que se pusieron, la comunidad misma la ha puesto. No tiene pues nada técnico y el acueducto igualmente. Cuando el señor alcalde Juan David Piedradita se postuló para la alcaldía, vino e hicimos unas reuniones, él se comprometió con nosotros, con esta comunidad, de ayudarnos en el tema de la legalización de la energía y el acueducto. La comunidad en sí, ya le dije que hay aproximadamente 65 viviendas, 62 viviendas, que en su totalidad está de acuerdo en pagar un consumo de lo que estamos recibiendo. Entonces la comunidad estuvo de acuerdo y está de acuerdo, ya se ha socializado con la empresa de energía y la empresa de acueducto en días anteriores, y estamos en espera pues de que, nos han dicho que es voluntad del señor alcalde. A la espera pues de que eso se dé. Bueno, igual la administración apenas lleva nueve meses, son cuatro años, vamos a ver si pronto se llegan a esas socializaciones y si se logra generar la legalización de la energía y el tema del acueducto. De pronto, ¿qué otras problemáticas tienen acá en el sector o qué cosas positivas han hecho de pronto desde la Junta para fomentar o generar recursos y tratar de hacer algo por el barrio? No, mira, aquí no hemos podido realizar la Junta y legalizarla como tal, porque no tenemos delimitación de barrio, nos lo han dicho, hemos tratado de hacerlo, nos han ayudado, pero en planeación municipal no nos ha dado el aval porque no tenemos delimitación de barrio, entonces como tal no tenemos constituida una Junta de Acción Comunal. Claro que sí, pero bueno, siempre hay un líder comunal, un líder social como usted en los diferentes sectores del municipio que trata de gestionar cosas en pro de la comunidad.